¿Dónde está el supuesto amor al arte? Que estoy hablando en el idioma del rapero Que estoy hablando en el idioma del rapero Que estoy hablando en el idioma del rapero Porque estos muchachos son raperos, eran raperos Sabrás que quiero ser leyendas si conoces a este tipo Con estos ritos te explico que soy mito si es que no me han visto Dijo hijo que vomito el contenido explícito Música ilegal y el sonido ilícito Checa lo en el pido actual enfermo regalón No el bocón, con su falso amor esta mierda le quitan sazón El fanfarrón mi no comprende que pretende campeón Si usted maquia moreto quiere llevarse el cinturón El lenguaje es lo que traje, el equipaje conmigo Sigo vivo al filo, cocino un puto track primo Voy con sigilo, si no gusta rebobino Si no mina ni formula tranquilo voy probando el sonido Te vengo a hablar en el idioma de la métrica Del que maneja versos perversos sin tanta ética Que viene a relevar al que no encuentra la fonética No sé de matemática, tampoco de aritmética Mi rap siempre fue táctico y voy de blanco a lo galáctico Me dice que ella solo quiere hierba y vacílor ¿Será que no? Tanto platico al acecho Mejor siga derecho y no se hace mi infla el pecho Que quiere que le reconstruya lo hecho En cuanto a tocatas te represen pegado al techo Respeto pa'l que siempre anda escuchando y luchando por sus derechos Nunca va a represen el vivo, vivo la dirección Métrica poderosa, filosaje, salen prosa en la hoja Un montón de cosas se me antojan pa' contar papo La adrenalina de esquinas y la vitrina que arruina Materia prima en rima sigo haciendo rap na' ¿Dónde está el supuesto amor al arte? Estoy hablando en el idioma del rapero Fue que estos muchachos son raperos, eran raperos ¿Dónde está el supuesto amor al arte? ¿Dónde está el supuesto amor al arte? ¿Dónde está el supuesto amor al arte? ¿Dónde está el supuesto amor al arte?